Este es el primer torneo del año y como bien dijiste es preparatorio para la Arena 1000 en la categoría juvenil y mayores. Y bueno, acá estás viendo a las nenas de la Muni de Patagones y al Proyecto Dakar que es un proyecto de Confederación Argentina que está llevando adelante la Federación Río Negrina. Las chicas que están de verde son las chicas del Proyecto Dakar que vamos a jugar con varones. Dakar es en los Juegos Olímpicos de la Juventud 20-26. También van a estar los nenes. Y bueno, como te decía, es el primer torneo del año donde hay seis equipos de varones, hay de mujeres tres, estamos con una baja ahí femenina y nada más, y los chicos que son cinco equipos. La verdad que por ser el primero del año y a esta altura que recién es tres, estamos muy contentos, son alrededor de 30 partidos durante tres días, muy, muy intensos los tres días. ¿Quién van a estar acá? Diez y media arranca el último partido, la intención nuestra era arrancar a las seis, con un poco menos de calor, pero no nos dieron los horarios con la cantidad de partidos y la cantidad de equipos. Hubiésemos terminado dos o dos y media de la noche y decidimos bajar un poquito la franja y arrancar hoy a las cuatro y mañana a cuatro y media. Nuestra Patagonia, nuestra comarca, iba a decir Río Negro, pero es nuestra comarca, está arriba en el top five de equipos campeones de Copa Argentina. Estoy hablando de Sol de Mayo, estoy hablando de Mitre, Deportivo Mitre, Deportivo Goliath. Siempre estamos en el primero, segundo y tercer puesto en todos los Arena Mil y en las Copas Argentinas que han venido hasta ahora. En el único sudamericano de clubes que se hizo, las chicas de Goliath quedaron en el tercer puesto y los chicos de Only en el segundo. Así que fíjate cómo está nuestra Patagonia y nuestro Beach Humboldt que sin lugar a dudas es el mejor del país. Eso nos juega un poquito en contra porque no quieren venir a jugar los Arena Nuestro. Siempre son equipos locales en nuestra Arena, pero son todos bienvenidos. La colonia de vacaciones no va a tener costo de alojamiento, así que todo el que se quiera sumar será re bienvenido. No solo estamos hablando de indoor, de beach, en el caso del indoor tenemos varios chicos en selección argentina también y chicos que se destacan como Melina, se destaca tanto en el indoor como en el beach y ella es un proyecto indiscutido en cualquier modalidad que ella decida jugar. Bueno, muchísimas gracias y que sean todos los éxitos para esta temporada. Bueno, muchísimas gracias y los espero en el Arena Mil.